Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante la última semana se dieron activaciones de tormenta en la zona central del país, dejando precipitaciones de varias magnitudes en lo que fue La Pampa, el norte de Buenos Aires, Santa Fe y el este de Córdoba. Según nuestra red de estaciones meteorológicas que está empleada en la zona agrícola de la provincia de Córdoba, se registraron entre 20 a 100 milímetros aproximadamente. Este mayor registro se dio en la localidad de Pueblo Italiano, en el departamento de Marco Juárez. Según nuestros colaboradores, mejoraron el estado general de los cultivos que se encontraban entre malas y regulares condiciones, en un 11% con respecto a lo que fue a principios de febrero. Con respecto a la fenología, los cultivos más del 40% de los lotes, tanto del maíz temprano como el girasol, se encuentran en madurez. Con respecto a lo que es el maíz tardío, el sorbo y el maní, se encuentran en su periodo llenado de granos. Según la última estimación, el cultivo de girasol se encontraba en un 14% de avance de cosecha, con un volumen estimado de producción de 208 mil toneladas. Esto sería un volumen un 7% superior a la campaña previa. Bueno, esto es todo por hoy. Los invitamos a pasar por nuestra web, donde van a tener toda información actualizada sobre el año. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.